sean bienvenidos a un nuevo vídeo mis chingones aquí su amigo manuel carmona el carpi el día de hoy estaré instalando este closet y les iré mostrando poco a poco el proceso ahorita estoy colocando una tira de 3 centímetros esto para que nuestros cajones puedan abrir y el marco de nuestras puertas no nos estorben aquí ya el buen danny está anclando lo que es la cajonera solamente con dos tornillos es más que suficiente en un momento les estaré mostrando cuáles son los tornillos que yo utilizo para anclar bien aquí lo que hicimos fue anclar la cajonera a la pared solamente con esos dos tornillos es más que suficiente no se van a andar jolgando aquí en el closet los tornillos que utilizamos son tornillos permítanme porque aunque no enfoca bien ahí está tornillos del número 12 de 2 pulgadas y media y el taquete es de un cuarto de los grises ahí está con sólo eso es más que suficiente no se cae cabrones muevanlo muevanlo continuamos una vez anclada nuestra cajonera procedemos a cortar nuestro maletero de acuerdo al ángulo que necesitemos una vez cortado nuestro maletero vamos a checar que entre perfectamente obviamente yo le dejé tres milímetros de tolerancia para no batallar tanto y ustedes estarán diciendo mi chingón se te está viendo toda la raya que pasó te metieron un machetazo no me chingones es una cicatriz ya que checamos que si va a entrar nuestro maletero preparamos nuestro nivel y otra vez va para arriba este maletero sacamos su nivel de los dos lados el frente y del costado tenemos ese cargador que utilizaremos para soportar el extremo del maletero marcamos y bajamos para anclar hacemos dos guías con una broca de un cuarto para poder anclar ya nuestro cargador y ahora procedemos a anclar ya nuestro cargador ahí estoy haciendo la perforación con una broca para concreto de un cuarto yo utilizo de las de 15 baros porque todavía no me alcanza para comprar las multimateriales pero con esas mes más que suficiente ya que la mayoría de paredes pues son de tabique haya coloque taquetes y metemos de igual forma tornillos de dos pulgadas y media ya anclado a nuestro cargador colocamos ya su maletero en su lugar y recuerdan las puertas corredizas del vídeo anterior bueno son para este closet y como les comenté no sabía si va a ir instalarlo el día de mañana o dentro de 15 días y efectivamente lo fuimos a instalar como en 15 días así que lo armamos para proceder a presentarlo a zangüey se le olvidó cortar el zoclo a 5 centímetros y al chalán se le olvidó subir la mesita para la sierra circular así que me tocó hacer el corte con la caladora colocamos ya nuestro zoclo recuerden dejar una separación de mínimo 6 7 centímetros entre el piso y la puerta para evitar que se dañe a la hora de trapear sacamos nuestro nivel de nuestro marco marcamos y procederemos a anclar comenzamos a anclar ya nuestro marco de nuestras puertas corredizas con cuatro tornillos es más que suficiente dos de cada lado pasamos a armar ya nuestro marco del maletero este marco no lleva riel el sistema de carretillas que yo utilizo no utiliza riel ya tengo un vídeo ahí en el canal se los voy a dejar en la descripción el enlace por si ustedes lo quieren ver y tengan una opción más para puertas corredizas este sistema obviamente es para puertas más pequeñas de igual forma es económico continuamos probamos que entre nuestro marco del maletero y si no quiere entrar pues bueno le metemos unos chingadasos para que entre y esto nos permita que no se nos caiga ahí entró perfectamente pasamos ya a anclar lo que es nuestro marco de maletero vamos a colocar dos tornillos de cada lado y también vamos a colocar unos tornillos al maletero es muy importante que se cuelgue para checar la resistencia de nuestro maletero y así evitar que las maletas o las cobijas de tigre se caigan ya anclado pasamos a colocar nuestro riel doble j si no han visto el vídeo de las puertas corredizas pues que esperan terminando este lo van a ver colocamos las carretillas a nuestras puertas y bueno se pueden dar cuenta de que un lado no está pintado ustedes deben de hablar con su cliente y decirle que para que salga más económico se pintará solamente de la vista si el cliente quiere que vaya pintado de los dos lados pues lo pintan y se lo cobran ok ya con la ayuda del chaleco vamos a pasar a poner la primera puerta más bien las dos de una vez ahí está colocamos su guía con una vez más que suficiente para que nuestras puertas puedan correr sin que bailen tanto ahora pasamos a colocarle las carretillas a nuestras puertas del maletero vean que son más pequeñas así que vayan a ver el vídeo también de este sistema ya colocadas las carretillas vamos a presentar las a nuestro marco ahí estamos atornillando la verdad es que este sistema también es muy fácil de instalar ok recuerden vayan a ver el vídeo colocamos la segunda puerta ahí está si no la pueden colocar por afuera pues se meten al maletero el chiste es que la instalen miren ahí la ventaja de estar flacos mis chingones continuamos y bien ya colocadas nuestras cuatro puertas pues vamos a colocarle las jaladeras aquí le pueden colocar las jaladeras que ustedes gusten o que el cliente guste a mí lo personal me gusta colocarles las correderas de barra digo las jaladeras de barra ya que las jaladeras de embutir pues son muy pequeñitas ya colocadas nuestras jaladeras vamos a colocar los cajones los cajones los colocamos al último porque lo estábamos agarrando como escalera y también como mesita mis chingones ya hace falta también hacer una mesita para llevar la obra y no andar trabajando en el piso más adelante la haré ya estamos en la recta final ahorita estoy colocando lo que son las bridas ustedes pueden colocar ya sea tubo redondo o del tubo ovalado en este caso metí tubo ovalado de una pulgada muy bien mis chingones pues hasta el momento vamos así espérenme déjenme afinar detalles porque ya está haciendo de noche y no se ve muy bien miren ya colocamos las dos puertas bueno las cuatro puertas las jaladeras ábrele chiquitín ahí está los dos cajones abre un cajón listo cierra los y al otro lado ya colocamos también los tubos ahí está es para colgar ropa no para que se colguen ustedes la parte de arriba a ver si puedes abrir la puerta de arriba la chiquita y ahí está bien ahí está mi chingones ahí vamos ya solamente falta colocar las chambranas y ya se los mostraré terminado saludos pues ahí está ya el closet terminado ya venimos al día siguiente no es cierto pasaron como 15 días para venir a terminarlo pero ahí está listo nuestro closet espero que les haya gustado este pequeño vídeo y bueno nos estamos viendo en un próximo tutorial recuerden suscribirse y compartir este video saludos mis chingones excelente día